En este ejercicio tenemos entonces 10 situaciones que pueden pasar en una consulta, en una guardia, en cualquier nosocomio, y 10 insumos de la A a la J o instrumentales que podemos usar en esa situación. Nosotros vamos a ver qué significa cada situación y vamos a ver con cuál de los insumos o con cuál instrumental es que podemos solucionar o empezar a solucionar esta situación que tenemos en cada numerito. Hola Mayra, ¿cómo estás? En el número 1 tenemos una situación donde tenemos una expresión en inglés que es la siguiente. Esa es la que resalte ahí. Catch my breath. Literalmente esto no se traduce literalmente porque la palabra del verbo catch es agarrar, ¿sí? Agarrar. Y la palabra breath significa respiración. Esto que señalé aquí, can't, significa no poder, ¿sí? Entonces, recordemos, esta palabrita que está aquí adelante, I quiere decir yo. Hola, Melina, ¿cómo estás? Ah, está conectando, presidente. Hola, Melina, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? Me alegro. Bueno, entonces, la palabra I, recuerdan, es yo. Este es el verbo, la negación del verbo poder. Yo no puedo, si tuviéramos que traducirlo literalmente, quedaría no puedo agarrar, ¿sí? Ni respiración. Esta es la expresión, catch my breath, sería respirar bien, o sea, no puedo respirar. Viene una persona y le dice con problemas para respirar, ¿no? Bueno. Esa es la situación. Bien. Viene una persona a la consulta, a la guardia, a donde sea, y dice, no puedo respirar, me falta el aire, se me cierra el pecho. Eso vendría a ser, ¿sí? Cuando dice, I can't catch my breath, ¿sí? Ahora, ¿con cuál de estas, entonces, con cuál de estos instrumentos, o con qué instrumental, mejor dicho, o insumo, lo vamos a, podemos empezar, por lo menos, a solucionar el tema? ¿O qué tenemos que agarrar de lo que hay acá? ¿Sí? Bueno, oxígeno. La máscara de oxígeno. La mascarilla de oxígeno, obviamente. Agarramos la mascarilla de oxígeno, y obviamente conectamos, y listo, les pasamos el oxígeno hasta ver por qué. Puede ser reacción alérgica, puede ser asma, y la persona que no sepa que tiene asma, o lo que sea, ¿sí? Bien, sobre todo en estas épocas que las reacciones alérgicas están a la orden del día, que andan dando vuelta por el aire todos los pólenes de los árboles, con estos vientos que hay. Bien, entonces la 1, va con máscara de oxígeno, que es la letra C. Bien, entonces seguimos. Vamos a la número 2. Acá tenemos prepare, que es el verbo preparar, transparente. Dice prepare the examining table. Examining table es lo que nosotros en español llamamos camilla, ¿sí? La camilla fija, ¿sí? La que puede estar en una consulta, la que puede estar en una sala de guardia, ¿sí? Bien. Entonces, la persona, el doctor, o la enfermera, la supervisora, la jefa, la cava, como se decía antes, todo. Dice prepare la camilla, o prepara la camilla, dice, for, para, aquí, dice next. Esta palabra next, ¿sí? El próximo. El próximo, claro. O sea, que si, cigarrillo next, próximo. O sea, no sé por qué le pusieron el nombre a ese de los cigarrillos, pero bueno, next. No sabían qué nombre ponerle, le pusieron next, el que sigue, ¿viste? Bueno. Preparen la camilla para el paciente que sigue, o el próximo paciente, ¿sí? Bueno, entonces ustedes van todas dirigentes, cambian. Si tenía una sabanita, le cambian la sabanita, todo eso, y dejarla en el tacho, para que ya saben los procedimientos. O el papel camilla, si no tenía una sabanita, o lo que sea. Como vimos en la clase pasada, el papel cubre camilla, que a veces se usa. Bueno. Preparen la camilla para el paciente que sigue. Bueno. ¿Cuál de todas estas usamos? Están acá. ¿Sí? Es uno de los que vimos en la clase pasada, justamente. ¿Qué sería el la? La, muy bien. ¿Cuál insumo era la? ¿Se acuerdan? El table, table es como mesa. Sí, es la camilla, es la abreviatura. La camilla. Es la abreviatura de... Ah, que tiene la... No, no. Los, ¿qué cosa? Porque dice headrest. Headrest es la parte de la camilla donde se apoya la cabeza. Viste que está un poco más levantada. Ah, sí. Bueno, este y esto es paper, papel. Es un papel que es el papel que se usa para cubrir la camilla. A ver, que se usa justamente para evitar todo lo que es propagación, diseminación de gérmenes, etcétera, ¿sí? Sí, sí. Bueno, se usa tanto en sanidad como en salones de tatuaje, también en, ¿cómo se llama? En centros de estética, spa, todo eso, obviamente. Sí. Y obviamente es descartable. No hace falta decirlo, pero bueno. Sí, sí. Bueno, entonces, por eso. Listo, entonces la dos, entonces va con la A. Bien, vamos a la número tres. Dice. Bueno, acá lo que tenemos es una palabra clave que es sample, que es muestra, ¿sí? Y la palabra que dice la muestra de qué, blood, o sea, la muestra de sangre, ¿sí? Acá tenemos, blood, entonces sangre. Sampo es muestra. Muestra, muestra de sangre, traduciendo de atrás para adelante. Get es entre 500 significados que tiene, sería conseguir, en este caso sacar, tomar, ¿sí? Qué cosa, la muestra de sangre, ¿sí? Y lo que dice acá, la persona es el, es nosotros, we. We will have to. Vamos a tener que. Este es el verbo tener. Y este es el que. Tenemos que, o vamos a tener que, conseguir o sacar una muestra de sangre, ¿sí? Bueno, eso es lo que les están diciendo a ustedes. Sácale sangre, ¿sí? Bueno. Después, bueno, obviamente, lo llevan al laboratorio de guardia o al laboratorio central, depende. En donde sea. Y, entonces, ¿con cuál de estos vamos a poder cumplir con lo que nos pidieron? ¿Sí? A ver, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, ¿con qué vamos a sacar la muestra de sangre? ¿Con qué les traemos sangre a la víctima? Digo, al paciente. A ver. Chanchán. Es muy parecida a la palabra en español. La A y la C ya la vimos, ya sabemos que no somos, ¿sí? ¿Puede ser la D, profe? La D. Muy bien. ¿Qué es la D? ¿Quiere decir la D? Aguja hipodérmica. Aguja hipodérmica. Muy bien. Nido es aguja. Nido es aguja. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Nido es aguja. Hola, profe, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Nido, aguja. Y de entre las agujas que hay, hypodermic, entonces, indica que la aguja es hipodérmica, ¿sí? Que es esa fea que te pone bien así en ángulo. Ay, qué sé. Bueno, a mí no me gusta. Bueno, a mí no me gusta. Me saquen sangre de ningún lado, ni mucho menos ninguna aplicación endovenosa, ni mucho menos intramuscular. Se pueden imaginar, ¿no? No me gusta que me anden viendo las partes, pero bueno. Es necesario y necesario, ¿no? Pero bueno. Hipodérmica, hipodérmica, porque hipo es prefijo de por debajo, y dérmica por piel, ¿sí? Por eso la hipodérmica se llama así. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces, vamos a tener que conseguir una muestra de sangre. Opción de aguja hipodérmica. Hermosa la hipodérmica, ¿sí? Son esos modelos de aguja de 55. De 55 que hay. Sí, qué lindo. La verdad que lo pienso. Seguimos mejor. La número 4. Tenemos acá dos palabras claves. La primera es este verbo. Sterilize. ¿Sí? Es transparente. Esterilizar. Y la segunda palabra clave. Wound. Herida. Herida. Ahí es el antiséptico. El H. Claro, el antiséptico. Sterilizar la herida. Necesito esterilizar la herida, te dice tu compañero, tu compañera. Entonces vos le alcanzás o le pones el antiséptico. Cualquiera de ellos, ¿sí? Vean. Venga, voy a pausar. Bien, vamos a la número 5. Acá las palabras claves son no. Otra vez, vieron que aparece esta, que había aparecido acá arriba. Vamos a tener que, quiere decir. La primera palabra clave es este verbo que es fear. Alimentar. Que después vamos a ver que no es literal. Nos vamos a tener que adaptar. Y la segunda palabra clave es liquids. Líquidos. ¿Sí? Es así, transparente. Alimentar. Lo. Tenemos la palabra hem. Vamos a tener que alimentarlo. O sea que es una persona de sexo masculino. ¿Sí? Y la preposición with, con. Alimentarlo con líquidos. Nosotros diríamos, y yo le tengo que decir esa frase a alguien, vamos a tener que pasarle líquidos. Pasarle por dónde? Por la vía. ¿Sí? O sea que es decir, pasarle líquidos. Solución fisiológica. O le podemos pasar. Generalmente, si se le dice así, es cuando le piden pasarle solución fisiológica. Generalmente, más allá de que por vía se pueden pasar muchos fluidos. Aparte de medicamento también, pero bueno. Entonces, si alguien dice, vamos a tener que pasarle líquidos. Ojo, si dicen alimentarlo, quiere decir capaz que viene un paciente con cuadra de desnutrición. Bueno, sí, solución fisiológica hasta que estabilizarlo. O capaz que es un paciente que le tienen que pasar dextrosa también por algo. Bien, entonces, ¿qué opción es la que tenemos que usar de las que están acá? A ver, ¿quién entró? Hola, profe, nada más, Natalia. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, perdón por entrar un poquito más tarde. Muy drama. Bien, entonces, ¿cuál es la opción que vamos a usar? Si nos dicen que le tenemos que pasar líquido o le tenemos que pasar un suero al paciente. ¿En dónde vienen los líquidos? ¿La solución fisiológica? ¿A dónde vienen? ¿Será el VAG? Exacto, VAG es IV-VAG, o sea, intravenous, la bolsa para terapia intravenosa. De ahí la IV, ¿sí? En inglés. Ellos le dicen IV-VAG al recipiente que nosotros usamos, donde viene la solución fisiológica, donde puede venir este medicamento, donde puede venir la dextrosa, el plasma, la sangre, bueno, toda esa bolsa, en la terapia de diálisis, el VAG-STER también está con ese nombre, bueno. Entonces, bueno, a eso es lo que en inglés se le llama IV-VAG, ¿sí? VAG por bolsa, y la IV-VAG por la abreviatura en inglés de intravenous, o sea, intravenous, bolsa para terapia intravenous, ¿bien? Bueno. Seguimos. Bueno. Vimos las primeras cinco, vamos a la número seis. Acá tenemos una palabra clave, en la número seis, para saber con cuál de los instrumentos, o qué sumos, la vamos a unir, que es esta palabra que está aquí, WAIT. WAIT en inglés es PESO, ¿sí? Entonces, y tenemos el verbo FIND OUT, descubrir, descubrir, ¿sí? En realidad, esta persona, ¿no? Lo que está diciendo es que vamos a ver, no vamos a descubrir, no es la palabra para usar, vamos a ver tú, el posesivo, ¿sí? De vos, tu peso. ¿Con qué instrumentos vamos a poder ver el peso de la persona? ¿Sí? Ya sea un bebé, o un paciente grande, por lo que le está hablando directo, ¿sí? O un nenito, una nenita, ¿con cuál de todas estas? ¿Sí? De acuerdo a, a lo que vimos en la clase pasada. ¿Con cuál de estas vamos a averiguar el peso de una persona? ¿Cuál es la que, ¿cómo se llama en español el instrumento con el cual ustedes hablen? Balanza. La balanza. ¿Y cuál es la balanza de todas estas? ¿Cuál es la balanza? Puede ser que la S, profe. La S, muy bien. Scales. Esta, que parece escalas, que también significa escalas, pero, en realidad, también se usa para la palabra balanza, ¿sí? Entonces, la balanza, entonces, ¿sí? Que puede ser la de, la de, la de pie, ¿sí? Que se ve en algunos consultorios, también, la que, la doméstica, también la que tenemos en casa, ¿no? la que es digital, bueno, cualquiera, la que tiene la agarradera para, para los bebés, para que donde se pesan los bebés, bueno, todas, cualquiera de ellas, scales, ¿sí? Bien. Número siete. Tenemos el verbo examinar, examen, revisar, también, se traduciría mejor como revisar, ¿a quién? Dice al paciente, ¿no? Patient, en private, en privado, y el verbo need, este verbo quiere decir necesitar, yo necesito revisar al paciente, en privado, generalmente, en los consultorios, o en la, las, la J, la J, la J, la J, exacto, que, que, ¿cómo se llama ese instrumento con el cual, el paciente tiene, la privacidad para que lo revise, el médico, ¿sí? En la guardia o en el consultorio, ¿cómo se llama en español? ¿Se acuerdan? El biombo, profe. El biombo. El biombo, el biombo, muy bien, el biombo, que como habíamos visto, puede ser flexible, ¿sí? Y dentro de los flexibles puede ser fijo. El divisorio. Claro, puede ser fijo, puede tener, este, rueditas también, a veces, y muchas veces en las guardias, hay algunas que tienen los biembros que son bastante, que parecen, digamos, este, tabique, divisorio, como los tabiques de construcción en seco, ya no son tan flexibles, según, pero bueno, todo es para la privacidad del paciente que se está atendiendo. Cuando no hay box de guardia, como en algunos hospitales tienen los box de guardia, separados directamente de las paredes, ¿sí? Ponen los biombo, los flexibles, o esos que son más rígidos, como dicen, ¿sí? Y dentro de los consultorios generalmente suele haber los que son flexibles, fijos o con rueditas, ¿sí? Bueno. Vamos al número 8. Entonces. Acá tenemos el verbo check. También, revisar, ¿sí? Fijarse en algo, revisar. Y acá tenemos la palabra vision. Visión. ¿Sí? El médico dice, let's check. Vamos a ver, vamos a revisar. Jardín secundario. ¿Puede ser usted, profe? No puede hacer nada. Mi provisión. La jefe. Ah, bien. I-chart. Sí, muy bien. I-chart. I-chart es, recuerden que es lo que tiene el oftalmólogo, el opulista, la tabla autométrica, donde tiene todas las letras de distinto tamaño, y también tiene dos barritas, la tabla esa, una, un listoncito o barrita, una de color verde y una de color rojo, que sirve para ver si es que el oftalmólogo sospecha que la persona tiene daltonismo. El daltonismo es la enfermedad que hace confundir el color rojo con el verde y el color verde con el rojo, lo cual es peligrosísimo cuando vas a cruzar una calle y le tienes sebáfalo. Jodidísimo. Entonces, en la tabla optométrica, el oftalmólogo tiene también dos barritas de ese color para ver. No siempre te preguntan qué color ves acá, qué color ves acá, ¿sí? Pero bueno, todo depende de la historia clínica, etcétera. Bueno, vamos a la número, entonces la número 8 va con la letra G. I-chart, ¿sí? Tabla optométrica. Número 9. Tenemos acá dos palabras claves. La primera es fever. Fever es fiebre, ¿sí? Y la otra es este verbo, running. Running a fever quiere decir tener fiebre o levantar fiebre, ¿sí? Cuando recién uno empieza a levantar fiebre, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos acá también el verbo ver, ¿sí? Esta palabra sí es el verbo ver. la persona está diciendo, la persona está diciendo, el médico, el personal de sanidad, está diciendo, veamos, este vendría a ser el sí, el sí condicional, el sí sin acento. Veamos si estás teniendo fiebre, si tienes fiebre, o si estás levantando fiebre, ¿sí? Eso es la expresión running a fever, ¿sí? Entonces, ¿con qué instrumental nosotros trabajamos? Muy bien. Con el B. Con el B, profe. Con el B. Con el B, sí, el termómetro, muy bien. Que puede ser digital o analógico. Siempre es conveniente tener guardadito uno analógico, convencional, porque a veces los de Mercurio ya casi no se ven, ¿no? Ya casi no se ven. Tenés que ir a conseguirlos a donde los puedas conseguir. Vamos a decirlo. Y si no, por las dudas, si tienen otro digital, por las dudas, porque no vayas a hacer cosas que por mucho usar, la pila después te dice LO, laboratorio de LOU, que la pila está gastada. Gastada o bajita. Guau. Sí. Con eso, no, bueno, igualmente con eso se puede hacer trampa, ¿verdad? Como hacían antes los nenes que no querían ir al colegio, ponían el termómetro cerca de la lamparita, se calentaron un poquito, mirá, más, tengo fiebre. a ver, mija, bueno. Yo escuché que por el mismo tema del Mercurio lo sacaron de circulación. Sí, porque los originales, y hasta no hace tanto tampoco, traían el Mercurio. Después algunos los reemplazaron con un líquido rojo y con un líquido, algunos con un líquido verde, inocuo, pero no sé, pero después, por el tema de que es más rápido tomar la fiebre con el digital, entonces por eso cada vez se hacen, se están fabricando y aparte les sale más barato a los fabricantes, bueno, ustedes saben cómo es las cosas, ¿no? Negocios son negocios, decían algunos. Y pero esto es medicina, sí, también. No importa, pero para algunos también es lo mismo. Bueno, qué sé yo, lamentablemente, ¿no? Bueno, bien, entonces, la número nueve va con la B, con el termómetro, ¿sí? Bien. La última de este PDF, la número diez, es una persona que le está pidiendo otra. Podés, tenemos el verbo can, que es el verbo poder, you, que es vos, podés vos, el verbo cut, que es cortar, cut, y acá tenemos la palabra goals, gasa, ¿sí? For me, para mí. Es como si nosotros dijéramos, podés cortar esta gasa, ¿sí? Bueno, la que queda, ¿cuál es? La que no se usó acá, ¿sí? Por descarte, la E. La E. Son las famosas tijeras de Lister, ¿sí? Las que se usan para cortar el vendaje, para cortar las vendas, ¿sí? También se usan mucho, ¿sí? En uso quirúrgico, ¿sí? Así que, bueno, eso, en la clase anterior les había mostrado las, las fotos de las tijeras de Lister, ¿sí? Todo lo demás. Las mejores son las, todas son de acero inoxidable, las mejores son las alemanas, pero bueno, andás preparando el sueldo y viendo que si la compras qué es lo que te queda. Menos mal que viene dentro de la mochila que, dentro de la mochila que le das, ¿no? Porque si no, junto con el estetoscopio y demás. Si no, es un... Sí, pero se viene. Si no, es un, es un dinero, les diré. Todo lo bueno es un dinero importante. Bueno, bueno, esto ya está. Este PDF ya está. Ahora vamos a empezar a ver hasta dónde lleguemos el de, el PDF que trata sobre el personal del hospital. Así que vamos a pausar por ahora la grabación. Esta persona entonces que vemos acá Receptionist es la recepcionista o la empleada de admisión, ¿sí? Que a veces termina con los con los oídos así, ¿no? Vamos a ver más. Luego tenemos esta imagen este lo vimos en uno de los PDF anteriores en médicos especialistas Pediatrician Pediatrician ¿sí? Fíjense en la imagen este médico le está tomando la presión a este niño ¿qué médico es? El mesato Exactamente el pediatra ¿sí? Y le está tomando la presión al niño al niño muy tranquilo por lo que vemos ¿sí? No está en crisis de nervios así que se está dejando tomar la presión tranquila Hay algunos que se ponen medio intranquilos cuando le estás por sacar sangre cuando le estás por poner una intramuscular endovenosa Este chico parece bastante tranquilo Bueno al lado Obstetrician también la vimos en un PDF anterior ¿qué médica le parece? ¿cuál? Obstetrician Obstetra Exacto Obstetra muy bien Obstetra Bien mostrándole la ecografía la madre acá muy contenta Obstetrician muy bien Luego tenemos esta imagen con los guantes de látex o de nitrilo con unas tijeras Alguien le está pasando a la instrumentadora seguramente es que le está pasando las tijeras ¿no? Entonces esta imagen es de ¿qué médico de qué profesional? Surgeon El cirujano El cirujano muy bien cirujano que ya tiene ahí el lugar donde va a ser la o está bueno como está con la tijera o está por sacarle algo hay que ver o le está por terminar no sé algo le está haciendo bueno se está por cortar así que en cuanto se corte entramos por el mismo link ¿sí? así seguimos viendo esto ¿sí? don't